Lo que sucedió esta semana con la cita de declaración de la señora Gutiérrez es trascendentalmente importante, porque nos hemos encontrado como la portavoz del Grupo Popular, ex primera teniente de alcalde y ex absoluta responsable de prácticamente todas las áreas del Ayuntamiento, ha pasado al grado de investigada, es decir, antiguo grado de imputación. Según todos nuestros postulados morales y políticos, en este momento la señora Gutiérrez debería dimitir. Entendemos nosotros que para garantizar una transparencia absoluta de estas cosas, ella debería dimitir de sus cargos como concejal del Ayuntamiento de Villarrabledo. Igual exactamente que debería ocurrir con el señor Juan Luis Iñiguez si finalmente se demuestra que está en el mismo estatus procesal que la señora Gutiérrez. Respecto del espectáculo mediático que se ha dado es lo que reflexionaba a través de un artículo y en redes sociales estos días. Ella posó con Castilla-La Mancha Televisión en Navidades del año 2014 para hacer daño al Partido Socialista y ahora el Partido Socialista le devuelve la puñalada a la señora Gutiérrez esperándola en la puerta del juzgado para grabarla entrando a los mismos. Nosotros creemos que aquí se produce esta instrumentalización de la justicia, una instrumentalización penosa y vergonzante para todos aquellos que entendemos que las instituciones tienen que estar para otra cosa. Y nada, citando a aquel que con mayúsculas sí que fue alcalde de Villarrabledo, a Faco Segovia, las instituciones tienen que solucionar sus problemas intramuros. Debemos dejar de cargar a la ciudadanía con este tipo de denuncias políticas y debemos dejar que los jueces lleven a cabo su tarea de una manera independiente y ejemplarizante. Yo creo que aquellas palabras que solo resuenan por los pasillos de este ayuntamiento deberían resonar en las cabezas de los políticos que en él están ahora. Gracias.